Este es el mixtape de mi vida. ¿Recuerdas tu primer mixtape? Las canciones que influenciaron mi camino y que le dieron forma a mi destino. En esta serie me juntaré con colegas de diferentes géneros musicales. Hablaremos con mis grandes ídolos de toda la vida. Los artistas de estas increíbles canciones que marcaron a generaciones enteras con su música. Ella ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. Y ahora la reina del pop latino comparte la historia detrás de su mixtape. Únete a Thalía para una nueva serie. Mientras interpreta las canciones más icónicas que revolucionaron a toda una generación. Junto a artistas legendarios. El icono está aquí. Te amo. Soy fan. Tú no sabes lo que significa tu persona en la vida. Nuevos pioneros de la música. La revolución de hoy. Forme el mundo de mañana. Increíbles artistas que me ayudarán a reimaginar las canciones que marcaron a mi generación. La fuerza y el poder que agarran la música hoy día a través de estas plataformas. Celebra la música de una generación. Larga vida a la música que nos hace vibrar. ¿Ya tienes tu mixtape? Thalías Mixtape. El soundtrack de mi vida. Nueva serie. 3 de mayo en Paramount Plus. El canal människor. Buena positiva. ¿Ya tenemos el análisis de la música. az ganadorndrome.